Narración digital Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse, de expresar lo que ve y lo que siente. Uga uga Contar a los demás nuestro día a día se volvió una manera de reafirmarnos y dejar huella en este mundo. Así surgió la narración. Con el paso del tiempo, encontramos nuevas formas de almacenar nuestras ideas y nuestros conocimientos. Esto fue con la idea de retransmitir el mensaje una y otra vez. Generación tras generación. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, contamos con diversas herramientas que nos pueden ayudar justamente a difundir esta información, a compartir nuestras ideas y nuestros conocimientos. Y para difundir o compartir estos mensajes, ahora no solo ocupamos nuestra voz. También podemos hacerlo de manera digital. Utilizando imágenes, música, sonido, video. A este tipo de narraciones se les llama narración digital. ¡Gracias! 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 Gracias.